Todo listo para el décimo torneo nacional de básquetbol, el evento deportivo masivo más grande de todo el país, que cada año realiza el Movimiento Antorchista Nacional con el objetivo de promover disciplina y perseverancia en niños, jóvenes y adultos. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a asistir e inscribirte a su décimo torneo nacional de básquetbol, a realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, en la gran unidad deportiva Wenceslao Victoria Soto, del 25 al 27 de septiembre. Más información e inscripciones en www.antorchacampesina.org.mx o al 44 32 71 36 92. Antorcha es deporte.